como no saludito mi gente aquí acabamos de entrar ya llegando aquí a denver colorado mi gente ya que venimos bajando de pianzas como pueden ver andamos trayendo contenedores y aquí venimos entrando aquí a denver colorado mi gente aquí venimos entrando a denver colorado como pueden ver y aquí hay algunos colegas que también vienen entrando así es mi gente así es el oficio del trailero aquí acabamos de llegar aquí a denver colorado mi gente si como pueden ver mi gente como pueden ver mi gente si Aquí ya Ya llegamos a Denver Con bien Este es la vida de un Traillero Mucha gente Al que le gusta Pues aquí andamos La gente que se mete a la traillera Le tiene que gustar Este oficio Y si les gusta Van a andar Bien contentos Es muy bonito Y aquí andamos Un saludo a sus familias En parte de transporte Sabina Denver, Colorado Rico Fernando Y como pueden ver Aquí andamos a la vuelta y vuelta Con el alcohol Yo puedo decir Saludenme A sus familias Y a sus seres queridos Y muchas gracias Y muchas gracias Por el apoyo Que le dan a este Su servidor Juana Vila Un saludito Mi gente Y cuídense Cuídense Y que Dios Los bendiga A todos ustedes Y muchas gracias Por el apoyo Que le dan Al canal de transporte Sabina Denver, Colorado Condiciones Condiciones Sabina Yлу Miros Subtitulado Gracias por ver el video.